¡Gloria al que vive, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Leemos la palabra del Señor. Ahí en Primera de Pedro, unos versículos conocidos, ¿sí? Capítulo 1, verso 10. Este texto, estos textos marcaron en mi vida momentos importantes, ¿sí? Y vieron que uno siempre tiene textos que los guarda, los recuerda, ¿sí? ¡Gloria a Dios! Y es interesante lo que dice acá, Capítulo 1, del Primera de Pedro, verso 10. Está hablando acerca de los profetas. Está hablando acerca de estos profetas que ellos anhelaban en ese momento cuando estaban ahí escudriñando, buscando, ¿no es cierto? ¿De qué tiempo? Como dice acá, fíjense, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué hacían estos profetas? Ellos profetizaron. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Profetizar. ¿Qué estamos profetizando? Que Cristo viene. No estamos haciendo otra cosa, profetizamos que Cristo viene. Es la única, la última profecía que falta cumplirse, porque todo se cumplió. ¿Sí, hermanos? Cristo viene. El Señor viene. Por eso estamos viendo un mundo, ¿no es cierto?, revolucionario. Un mundo, gloria a Dios, desordenado. Un mundo, aquella persona, fíjense, sin ir más lejos, el carácter de los hombres de los últimos días que habla ahí Timoteo, ¿sí? Y cómo está la humanidad, cómo está el ser humano, gloria al Señor, ¿sí? Pero dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos al recibir este mensaje, gloria al Señor, ¿sabe qué hicieron? Inquirieron, ¿sí? Diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Era algo extraordinario, era algo nuevo para ellos. Para ellos era algo nuevo lo que estaban viendo. Por ejemplo, Isaías, cuando habla, ustedes habrán leído capítulo 53 de Isaías, ahí está todo ese capítulo, está hablando acerca del Hijo de Dios, de Jesús, acerca de cómo Él iba a morir, gloria al Señor, ¿qué iba a hacer? Dice la Biblia que por cárcel, ¿qué más dice? Que su rostro fue desfigurado, ¿sí? No es que, no estaba Jesús como lo vemos en los cuadritos hoy en día, que lo pintan con ojos celestes, algunos le ponen el pelo rubio, otros le ponen ojo... No era así, el rostro del Señor fue desfigurado, ¿sí? Su rostro fue, gloria al Señor, su carne, ¿no? Los látigos que recibió antes de morir en la cruz. Y los profetas, hermanos, gloria al Señor, ellos estaban allí, estaban impresionados por ver eso, por lo que Dios le estaba mostrando, por lo que el Espíritu de Dios le estaba revelando a ellos. Ellos estaban, gloria al Señor, y dirigentemente indagaron acerca de esta salvación. No es que se quedaron, no, no, estaban conmovidos. Y de la misma manera, en este tiempo, nosotros tenemos que estar conmovidos por la presencia de Dios. Tiene que haber una conmoción en nosotros, gloria al Señor. Una búsqueda, alabado sea el nombre del Señor. No es posible que tengamos que esperar el culto para orar, cuando en realidad tendríamos que orar en nuestra casa, cuando en realidad tendríamos que orar, sacar tiempo para la oración. Amén, hermanos. Bueno, el verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, ve lo que comentábamos antes, compartíamos antes, y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos estaban viendo lo que hoy nosotros estamos acá sentados. ¿Acerca de qué? De esta gracia. Esta gracia que vino, gloria al Señor, ¿para qué? Gloria al Señor, porque si no estaríamos bajo la ley y estaríamos condenados, no podríamos disfrutar, pero vino la gracia, vino Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice que a estos se les reveló, a ellos se les reveló, que no eran para ellos, sino que eran para nosotros esto. Esto que ahora estamos disfrutando, ¿vieron? Vieron que nosotros ahora tenemos libertad y tenemos decisión, si yo quiero voy a la iglesia, si yo no quiero y me quedo, si yo quiero y canto o no canto, si yo quiero predico o no predico, si yo quiero le hablo a alguien. Nosotros tenemos hasta esa libertad de hacerlo, ¿sí? Ellos estaban enteramente entregados a Dios y ellos eran como una olla de presión, estaban presionados constantemente. Si ellos no hablaban el mensaje, morían. En una oportunidad el profeta Ezequiel, de golpe y porrazo, su esposa, el Señor la levantó, se murió y le dijo Dios a Ezequiel que no haga lamentación por ella, que no se enlute, que no demuestre que está enlutado porque murió su esposa. Tenía que seguir el tipo, tenía que seguir anunciando, tenía que seguir hablando, hermano, gloria al Señor. Miren hasta qué punto Dios era estricto. Los profetas, hermanos, que en aquel tiempo recibieron como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y todos los profetas porque todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Mejor dicho, toda la Biblia habla de Jesucristo porque el corazón de la Biblia es Jesús, ¿sí? Y ellos estaban ahí, administraban las cosas que ahora os han anunciado por los que han predicado. Y miren ahí, miren si no es así, en capítulo 2 de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, no lo vamos a leer porque ya lo sabemos de memoria, pero es interesante ver que el verso 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Qué dice la Biblia? Estaban todos como unánimes juntos. Nosotros ahora tenemos una confraternidad de jóvenes el 29 de julio. Qué bueno, ¿no es cierto?, gloria al Señor, estar juntos para esa confraternidad, ¿sí? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer, orar. Y también, ¿sabe qué tenemos que hacer? Ayunar. Orar y ayunar. Gloria al Señor. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, entonces estaban esperando lo que el Señor le había prometido, porque cuando Él se fue, antes de irse, Él le dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar el Consolador. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está acá hoy. Ese Espíritu Santo un día tocó mi vida, gloria a Dios. Un día, alguien se dignó por darme un tratado, ¿sí? Yo me acuerdo, parábamos en una esquina, todos los días parábamos, salíamos del trabajo y nos juntábamos como 15, 16 en una esquina, enfrente de un convento. Y bueno, y un día, fui yo solo, para no perder la costumbre, que yo tengo que ir, estaba yo solo ahí. Y el kiosquero, había un muchacho que tenía un kiosco, me entrega un tratado ese día, me acuerdo, me entrega un tratado, y me invita a una campaña, me acuerdo, en el Teatro Astro, en aquel tiempo, ¿no es cierto?, del Pastor Jiménez, mirá. Y yo dije, oh, este, bueno. Y agarré, dije, bueno, lo agarré, lo acepté, y fui. No me acuerdo, fue un domingo, creo. La cuestión que fui ese domingo, después quisiera el otro domingo. ¿Sí? Y ya después ya quería ir, ¿no? Y ahí empecé, hermanos, Gloria al Señor. Para mí fue la primera vez que fui ahí, era algo terrible, ¿no?, lo que yo experimenté en ese lugar. Gloria al Señor. Le estoy hablando años, ¿no? Y, ¿a qué voy, hermanos? Gloria al Señor. Que un día el Espíritu Santo tocó mi vida, como un día tocó tu vida, por algún motivo Dios te ha traído. ¿Sí? Gloria, por algún motivo, alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios tiene planes con tu vida, no solamente contigo, porque a veces somos egoístas. A veces pensamos en nosotros y no pensamos en nuestros hijos, o no pensamos en nuestros nietos, no pensamos en nuestros sobrinos. ¿Vieron? Vieron que en el mundo, muchas veces, yo conozco gente en el mundo, ¿sí? Padres, Gloria al Señor, que mandan a sus hijos a pedir. Y usted los ve, y yo los conozco. Entre paréntesis, muchos de ellos, cuando nosotros empezamos a hacer reuniones acá, venían al cubo, me acuerdo que venían, y le decían a los nenes, le hacían mentir a los nenes, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Que la madre tenía sida, que el otro tenía al otro, ¿no? Para que la gente le dé. Y nosotros le enseñamos, vos no tenés que mentir, vos tenés que ir con la verdad, no tenés que mentir, no hay que mentir. Gloria al Señor. Bueno, y vemos todas esas clases de gente, Gloria al Señor, que realmente pone a sus hijos en servidumbre. Fíjense, hermanos, en el capítulo 2, ahí de hecho, donde estamos ahora, tomamos unos minutos más, ¿eh? En este capítulo dice, estaban todos unánimes juntos, y en el versículo 14 dice, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto, o sea notorio, o sea notorio, y oí mis palabras. Nosotros podemos ver acá, un hombre diferente, transformado por el poder de Dios. Fíjense en que en este tiempo que estamos viviendo, no está ocurriendo eso. No se escucha ya, hombres transformados, mujeres transformadas. Hay personas que van dejando de a poco, ¿no es cierto? Le van dejando al Señor que vaya orando. Gloria a Dios. Pero qué bueno es cuando el Espíritu Santo convence a la persona y la persona acepta. Por eso dice la Biblia que son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que los escogidos son aquellos que atienden al llamado. No solamente yo soy llamado, también que soy escogido porque atendí el llamado. Me voy a Cristo, me voy a Él, no importa con dificultades, con un montón de cosas a lo mejor, pero me voy al Señor. Esa es la diferencia. Cuando la Biblia dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos son los que acuden al llamado. A los que le dicen, sí, Señor, te voy a seguir, sí, Señor, voy a servirte a pesar de lo que pase lo que pase. A vos, Señor, te escupieron, a vos, Señor, te mataron, a vos, Señor, te dejaron solo, a vos, Señor, te hicieron un montón de cosas, ¿cómo no voy a dar mi vida por ti? ¿Me entienden, hermanos? Y acá vemos un hombre diferente, transformado por el poder de Dios. ¿Quién era el apóstol Pedro? Pedro, Pedro, hermanos, en una oportunidad, negando al Señor, teniendo miedo de los judíos, pero de repente cuando vino el Espíritu Santo sobre él, tomó valor, tomó fuerza. Y es lo que necesitamos nosotros, tomar valor, hermanos, tomar fuerza en el Señor. No sos cualquier cosa, no sos, gloria al Señor, sos hijo y hija de Dios, hermano, y Dios ha depositado en tu vida al Espíritu Santo. ¿Vos sabés lo que es eso? Eso es más importante que decir, tengo una herencia, o tengo una casa en Miami, o tengo, qué sé yo, no sé, lo que te puedas imaginar. Lo más importante es tener el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en tu vida, dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, hermano, gloria al Señor. Y ninguna persona religiosa, ninguna persona importante, ninguna persona, por más exitosa que haya sido en la vida, lo puede recibir si no se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo. Por eso qué importante, fíjense que el mensaje no cambia, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo, el mismo mensaje que yo escuché cuando llegué a la iglesia por primera vez, es el mismo que se enseña hoy, se predica hoy, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje, la palabra de Dios no cambia, la palabra es la misma, tiene el mismo efecto, el mismo poder, el Espíritu Santo sigue transformando las vidas, sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, gloria a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Anhelarlo, buscarlo, gloria a Dios, ¿sí? Fíjense en el valor del apóstol Pedro, poniéndose en pie con los once, o sea, estaba Pedro y los once, había once discípulos más, y alzó la voz. ¿Qué significa alzar la voz? Que se escuche, tenían que oír. No había parlante como tenemos nosotros acá, no tenían la tecnología que nosotros tenemos, que tenemos toda la tecnología a nuestro alcance, en aquel tiempo no había absolutamente nada, pero alzó la voz el apóstol Pedro, dice, varones judíos y todos los que habitás en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué pasaba cuando ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo? Se escuchaba afuera que ahí en el aposento alto se escuchaban que hablaban en lenguas raras, había cosas raras ahí adentro, como dicen la gente de nosotros cuando pasan por la calle o escuchan, ¿vieron? Esto es tan loco, mirá cómo gritan, mirá cómo lloran, mirá cómo hablan en un idioma extraño, ellos también hablaban en un idioma extraño, pero lo interesante es que afuera había personas que podían escuchar lo que hablaban ahí porque hablaban en el idioma de ellos, y lo que hablaban ahí en el aposento alto, dice la Biblia, que hablaran maravillas de Dios, hablaban de Dios y los que estaban ahí afuera, que entendían el idioma, podían escuchar, estos están hablando de Dios, qué interesante, ¿no hermanos? Gloria al Señor, qué bueno. Bueno, entonces dice, ellos decían, algunos decían que estaban borrachos los que estaban, entonces Pedro dice, no es tan ebrio esto, tengan cuidado, no se equivoquen, dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel, y ahí le menciona al apóstol Pedro lo que habla Joel capítulo 2, en los posteriores días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, qué interesante, no sobre los hombres solamente, sobre tanto mujer como hombre, vieron que por muchos años, aún todavía, quedan algunos todavía de eso por ahí, vieron, que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede enseñar, que la mujer no puede hacer esto, no, no, gloria al Señor, todavía hay algunos por ahí dando vuelta, vieron, gloria al Señor, pero acá dice la Biblia que el Espíritu de Dios, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, tanto hombre como mujer, gloria al Señor, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, gloria a Dios, y da una serie de cosas que habla el profeta Joel, Pedro le habla a los judíos y le recuerda, porque ellos tenían conocimiento, y le habla acerca de lo que dice el libro de la ley, el profeta Joel que estaba en la ley, por eso tanto Joel, como Isaías, como todos los profetas, ellos pudieron ver, gloria a Dios, pudieron estudiar, pudieron escudriñar, pero no pudieron vivir esta experiencia que estás viviendo vos, ellos pudieron ver, y decían, oh, cómo me gustaría estar ahí, cómo me gustaría poder, por ejemplo, lo que pasó con Simeón, cuando lo tomó en sus brazos, Simeón era el que estaba ahí, el que estaba haciendo el servicio en ese momento, y dice que se presenta a María, la madre de Jesús, gloria a Dios, y se presenta con el niño, y dice que Simeón lo tomó en sus brazos, Dios, qué momento hermanos, y sabe lo que dijo Simeón, para qué quiero vivir ahora, ya está, ya está, ahora Señor despide a tu sirvo en paz, dice, ahora me puedo morir tranquilo, porque he visto la salvación de tu pueblo de Israel, porque ellos sabían que tenía que venir un Mesías, gloria al Señor, ellos sabían que algo tenía que suceder para Israel, y vino, pero lo triste es que muchos lo negaron, y muchos no le reconocieron, pero otros sí, y entonces Simeón dijo, ahora despide a tu sirvo en paz, me puedo morir tranquilo, porque tenía Jesús en sus brazos, gloria al Señor. Y el verso 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, miren el mensaje hermanos, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Luego le sigue diciendo, ¿no es cierto?, cada vez va profundizando más el mensaje. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Oh, hay que tener valor para decir eso, hermanos. Noten que este era el que lo negó a Jesús. Jesús, ese Pedro débil, flojo, ¿sí?, criticón a lo mejor, ¿sí?, gloria al Señor, arrebatado, que dice que de lo bien que estaba sacó la espada y le cortó la oreja a un centurión. Ese Pedro que dijo, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, dijo, oh Señor, qué bueno sería si nos quedamos acá. Ese Pedro que le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén, ¿para qué vas a ir ahí? Pobre, ¿no? Todo, ¿no? Pero ese Pedro un día cambió, hermanos, recibió el poder de Dios. Por eso si vos estás tibiecito aún, estás flojito, necesitas el poder de Dios, necesitas orar, necesitas llenarse del Espíritu Santo, gloria al Señor, porque de lo contrario, cada luchita, cada problema, vamos a retroceder, no vamos a avanzar, van a pasar los años y vamos a estar siempre igual, ¿sí? Nosotros con mi esposa recordábamos una hermana, no me acuerdo el nombre, ella se sentaba adelante y no te vas a sentar en la silla de ella porque se armaba un piquete bárbaro, ¿eh? Y ella se sentaba adelante y no quería... Y años así, años, gloria al Señor. Que no nos pase a nosotros, hermanos. No vengamos por costumbre, vengamos por amor a Dios. No sirvamos a Dios por costumbre, hermanos, sirvámosle a Dios porque le amamos, porque Él nos amó primero, hermanos, porque yo mañana puedo partir, cualquiera de nosotros, pero la obra del Señor va a continuar, ¿sí? Y Dios quiere usarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere, gloria al Señor, que se abran nuevas puertas, ¿sí? Que podamos extender, gloria al Señor, este mensaje, que podamos ir a otro lado, que no solamente nos quedemos acá, sino que podamos predicar en otro barrio, en otras ciudades y, ¿por qué no en otras naciones, hermanos? A lo mejor no lo voy a hacer yo, seguramente que no, pero por ahí lo pueden hacer mis nietos, lo pueden hacer tus hijos, lo pueden hacer tus sobrinos, tus nietos, hermanos, gloria al Señor. ¿Por qué no? Pero todo depende de lo que nosotros sembremos. Todo depende de nuestra dedicación, de nuestro esfuerzo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Por eso, fíjense, terminamos con esto. Pedro, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mado de inicuos, crucificándole. ¡Qué bárbaro! Al cual Dios levantó, dice, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, como diciendo, él venció la misma muerte. Pero examinemos el carácter de Pedro acá, examinemos qué tenía él, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese Espíritu Santo, repito, está aquí hoy. Gloria al Señor. Y no solamente que está aquí, no es que está acá metido en las paredes nomás y se va. No, no, está en tu vida, está en tu ser. Gloria al Señor. Y va a ir contigo a tu casa, y va a ir contigo al trabajo, y va a ir contigo a la facultad, y va a ir contigo en el colegio. Gloria al Señor. Por eso, debemos buscar. ¿Sí, hermanos? ¿Se animan a orar nuevamente? Pero lo vamos a hacer diferente. Ahora vamos a ponernos de pie, y dale la mano al que está a tu lado y oremos juntos. Oremos, gloria al Señor.